Tira arriba y haga pa' atrás No, no Tira allá pa' atrás Mira todo No, no, que esperamos más arriba O tirame esta patina O encárate aquí y haga pa' atrás O tiran ahí que andaban y enrere O... Se mira para acá que está muy intimidado Tira por allá Vale, ahora cierra Ahí, pa' corriente, corriente Venga para allá Cierra para allá ¡Suscríbete al canal!